A través de redes sociales, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y UNICEF México, lanzaron la convocatoria para que niñas, niños y adolescentes mexicanos opinen sobre lo que piensan sus pares que vienen en la caravana migrante y buscan llegar a Estados Unidos. Asimismo, se les convoca a que emitan sus propuestas para ayudarles. Para participar es suficiente con ingresar a las redes sociales de SIPINA y darle clic a la liga que lleva a la encuesta y ubicar el rango de edad en el que se encuentra el participante, ya sea de 6 a 12 años o de 13 a 17 años. La encuesta digital, que consta de 15 preguntas, estará disponible hasta el próximo 23 de noviembre. Notimex